Sonia Yesenia Cruz, 20, El Salvador Mayra Andara, 25, El Salvador Ana Yancy Clavel, 20, El Salvador Alba Delgado, San Salvador, El Salvador Patricia Murillo, El Salvador La Zenitú, El Salvador Alison Abarca, El Salvador Marisela de Montecristo, El Salvador Zuleika Soler, El Salvador Esa Velázquez, El Salvador Alejandra Gavidia, El Salvador Alejandra Guajardo, El Salvador Isabela García Marta, El Salvador